La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Movilidad y con el apoyo de la Secretaría de Bienestar Social de la Ciudad, informa que el trámite de los vehículos para las personas con discapacidad permanente que buscan el beneficio de la excepción del pico y placa deberán radicar la solicitud a través de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano con la siguiente documentación. Para el trámite, el cual es totalmente gratuito, se deberá hacer la solicitud suscrita por el personal con discapacidad y o persona responsable de transportar a esta, estableciendo el vehículo utilizado o conducido por la misma, y la autorización expresa para el tratamiento de datos sensibles conforme a lo consagrado en los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 del 2012. Se deberá anexar fotografías del vehículo de la parte frontal y posterior, donde se visualice de forma clara la respectiva señal demostrativa de ser destinado para el transporte de personas en situación de discapacidad, así como la certificación de discapacidad expedida por la entidad promotora de salud EPS a la cual se encuentra afiliado el beneficiario de acuerdo a la resolución expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, o las normas que en adelante la deroguen o modifiquen, cuya vigencia de expedición no exceda de un año o certificación de discapacidad expedida por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez del Ministerio del Trabajo. Cuando el beneficiario de la exención sea un menor de edad, su representante legal deberá presentar su registro civil de nacimiento con el fin de comprobar el parentesco, cuando se representa a una tercera persona se deberá radicar un poder o explicar las razones médicas por las cuales no sabe o no puede firmar el beneficiario directamente.